porque ya más o menos hice el resto de ramas en otra partida pero no he hecho nunca la rama imperial porque prefiero hacerme compañero que no un chupasangres no sé si me entiendes ese se va a levantar de hecho lo que vamos a hacer es encontrar cuanto antes es que sabes cuál es el problema que tuve yo con el vampirismo yo opto muy por estar de cerca y la penalización de fuego me afectaba muchísimo a tal punto de que... la partida que tenía anteriormente se jodió por completo por cierto, si ves que estoy haciendo esto de no poner nada en magia ni en aguante va a tener su explicación si todo sale bien a lo largo de la noche o si no, en el directo de mañana es lo mejor si vas a... a daño cuerpo a cuerpo sabes, pero es que yo me volví es que va a sonar triste pero yo me volví vampiro sin querer yo me volví vampiro sin querer y sé que se puede revertir sé que se puede revertir, ¿vale? pero el problema está que que se me bugueó la misión para revertirlo no sé si había otra forma pero la manera por una misión se me bugueó ahí está el tema Osea es un modo de juego que me gusta. Vale, pero yo soy más de... De... ¿Sabes? Oye. Yo me voy de ahí. Si, de hecho, me... Tuve un problema porque no pude alimentar al personaje durante un montón de tiempo. Y tenía la penalización del 60%. ¿En Solstein? ¿Era? Si, tengo la edición aniversario. Que me he salido tirada de precio y... Como termine con todos los DLCs y la mierda esta de... 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 El... Como un pack de mods oficial. Porque en verdad es un pack de mods. Pues dije... Pues bueno. Me sale tiro de precio. ¿Juegas con metarroll? Eh... En esta partida estoy jugando un poco para recordar... Eh... Cositas. Sin más. En plan... En esta partida no estoy roleando per se. Sí que es cierto que le pongo mi vocecilla a los personajes, a las notas, al lore y demás. Pero... En esta partida concretamente... No estoy roleando algo concreto. Estoy más o menos viendo, ¿sabes? Eh... Jugando así un poco por... Por disfrutar el... El juego como... Un juego sin más. Así que a lo largo de... De esta partida seguramente... Veas varios cambios... Por probar. Vaya te recomiendo jugar a los campos como... Yo estoy buscando... Eh... A ver si tú lo sabes... Una unboxing... ¿Hay alguien ahí? Un encantamiento concreto... ¿Hay alguien ahí? Que es el de que la restauración te coste menos magia. Vale, es ahí, pero yo voy a ver qué hay aquí. Vale, 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 vale. La armadura que te digo ya viene encantada y tiene el encantamiento. Ese encantamiento. Si tiene ese encantamiento, el de que te cueste menos magia la restauración me interesa. Pero en los cofres ocultos como el del cero del alba suele haber muchos encantamientos. Sí, sí. Ahora mismo me estoy haciendo la parte de compañeros, pero en cuanto tengamos la parte de compañeros, esto va a ser un jugadorio. O sea, porque mi idea es hacer todo. Pues me interesa porque yo soy de... de pesadas. No paraste. No paraste. Hostia. Llego lejos, eh. ¿Dónde has dicho que está? En un túmulo cerca de Mercat. ¿Qué? Madre! ¿Qué es lo que quieres, eh? Llevo demasiados años viendo a muchos youtubers de... ¿Como que mientras combate? ¿Contra quién estoy combatiendo? Mucha gente dirá que no es momento. Yo diré siempre es momento. No, 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 no. Si quieres te puedo decir el nombre del túmulo y vas a ver si te interesa la armadura. Está muy lejos de donde estamos. A ver, espérate. Ahora te enseño el mapa. Un segundito. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para saber si es... Está al noro... Oeste... Justamente... 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 No... 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 No...